¡Suscríbete al canal! En una de las esquinas más concurridas del centro de Santiago, este grupo de jóvenes observan atentos al interior de los buses del Transantiago. Solo bastaron algunos segundos para saber qué tramaban. Como verdadera jauría, atacan a quienes portan su celular en la mano. En este preciso lugar, la banda del Guaso comete lanzazos robando teléfonos desde las micros. Pero usted se preguntará, ¿qué hacen con estos teléfonos? En este reportaje, demostraremos la descarada forma con que estos tipos revenden los celulares. Y además, cómo lo hacen para engañar por varios miles de pesos a través del método del cambiazo. La esquina de la calle Maipú con la avenida Libertador Bernardo Higgins ha sido escenario del violento actuar de una banda de lanzas liderada por este hombre, a quien llaman El Guaso. Todos los días, desde las 11 de la mañana hasta el anochecer, se dedican a robar joyas y billeteras. Abren mochilas. Carteras. Y hasta revisan los bolsillos de los transeúntes para robar billeteras. Pero su increíble técnica de esperar las luces rojas de los semáforos, forzar las puertas del Transantiago para ingresar y robar celulares, parece ser la más lucrativa. La realizan a diario, a vista y paciencia, de todos. Robando joyas, robando cambios de teléfono. A mí me asaltaron y me robaron más de 400 mil pesos. Tenemos un problema de lanceros, o lanzas, que me llaman. Y esto es todo el día. Tal como le mostramos ayer, tras cometer sus lanzazos, se reúnen a evaluar la mercancía. Los celulares se los pasan a esta mujer, quien tiene la misión de entregarlos a los encargados de venderlos en el mercado negro. Durante días, seguimos a un grupo de sujetos que en plena calle ofrece celulares a los transeúntes. Pero fíjese que lo hacen en el mismo lugar y al mismo tiempo que se cometen los lanzazos en las micros en donde roban teléfonos. Aunque le parezca insólito, esta situación la registramos en diversas oportunidades. Incluso mientras el lanza, conocido como el huaso, comete un robo de gargantilla, a los segundos, este sujeto concretó la venta de un celular. Al acercarnos, sin esconderse, este sujeto nos ofrece un celular de última generación. Una oferta tentadora teniendo en cuenta que el comprador podría ahorrarse casi 500.000 pesos si hiciera la compra en el mercado formal. El vendedor asegura que el celular no es robado y nos hace una oferta final de 100.000 pesos. Lo mismo hacen otros dos sujetos durante todo el día en las esquinas de la calle Maipúco-La Alameda. Pero al observar con detención, nos percatamos que no solo venden celulares, sino que también estafan a los transeúntes. Durante varios minutos, el sujeto de rojo intentó venderle un celular a la mujer. De pronto, un sospechoso movimiento llamó nuestra atención. Se esconde lo que parece un teléfono celular dentro de su ropa interior. La mujer, aún desconfiada, llama a su marido. El sujeto de rojo les muestra que el aparato funciona. Saca unas fotos y cuando parece que ha convencido a la pareja, esconde el celular en el bolsillo trasero del pantalón. Y de su ropa interior extrae un teléfono falso sin que nadie se percate. ¿No lo vio? Observe de nuevo. Afortunadamente, a último minuto, la pareja se arrepintió de hacer la compra. Suerte muy distinta a la de este joven. Revisó el celular durante un largo rato. Luego de unos minutos, el joven de polerón gris se sobaba las manos pensando en que habría hecho un buen negocio al comprar un teléfono de última generación a bajo costo. Pero ponga atención a lo que pasó al momento de concretarse la venta. Con un rápido movimiento, el vendedor de camisas celestes escondió el celular original en el bolsillo trasero del pantalón. Y de su ropa interior extrajo una maqueta, o sea, un celular falso, que escondió rápidamente en el bolsillo del joven. Quien, incauto, le pasó un fajo de billetes de 10 mil pesos. El joven se va creyendo que hizo la compra del siglo, mientras que el estafador se pierde entre la multitud de transeúntes. Y no hay control de ellos tampoco, porque están todos los días acá y no tenemos experiencia que los saquen de acá del sector. O sea, solamente cuando pasa la patrulla, salen y vuelven nuevamente. ¿Qué le parece el tema de la seguridad? Malo. Malo porque es inseguro para nosotros. Tenemos un problema de delincuencia afuera y de ambulante. Anoche en Chilevisión Noticias le mostramos la impotencia de los locatarios y vecinos frente al descarado actor de la banda de lanzas del Guaso, quienes a diario cometen violentos robos sin ningún control policial. Que carabineros, por favor, se acerquen, hagan rondas más seguidas y que la municipalidad nos apoyen. ¿Y qué medidas toman ustedes? Bueno, las medidas que estamos tomando nosotros es poner más seguridad, más cámaras de vigilancia, es dar a conocer esto ya por los medios, porque ya no tenemos solución de ningún lado. Acusan que desde hace más de un año han denunciado la delincuencia y el comercio ambulante ante el municipio y carabineros. Incluso tuvimos acceso a cartas enviadas directamente a la alcaldesa de la Municipalidad de Santiago, al jefe de patentes y carabineros del cuadrante con fecha mayo del 2015. Cartas que dicen nunca fueron tomadas en consideración por la autoridad. Particularmente lo que le competa al municipio, que son los temas de prevención y de apoyo, digamos, a los organismos que están encargados de la seguridad. Nosotros en particular, en el caso de los delitos, no tenemos cómo actuar. Si nos entra la información, nosotros se las pasamos a quien corresponde que se haga cargo de los delitos, que es carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía. El director de seguridad vecinal dice que como municipio estaban al tanto de las denuncias, pero que poco pueden hacer si los organismos de seguridad pública, quienes hasta la fecha, no han tomado cartas frente a esta grave situación, según los comerciantes. Solicitamos formalmente una entrevista con carabineros, pero pese a nuestra insistencia, declinaron a entregar antecedentes de su gestión. Y más aún, ni siquiera a recibir parte de la información recogida durante los días de grabación. Luego de la emisión de nuestro reportaje, volvimos a la misma esquina, al mismo lugar donde se cometen los lanzazos, los robos, y este es el panorama que se vive al mediodía. Hay algunos carabineros fiscalizando, no hay prácticamente ningún comerciante ambulante, y ni rastros tampoco de los lanzas que denunciamos anoche. Yo creo que va a dar resultado con esto. Espero que sea así. Mala la seguridad, pésima, pero no hay nada que hacer. La delincuencia le ganó a Chile. Carabineros rondando por el barrio. Eso es lo que por meses vienen pidiendo los comerciantes y vecinos del sector, pero que inexplicablemente durante meses no aparecieron. Haciendo vista gorda al descaro de una banda de lanzas que al menos tras esta denuncia, seguramente desaparecerá del barrio, quizás por un tiempo.